Entre 1852 y 1854 hubo dos conspiraciones en Cuba protagonizadas por el conde de Pozos Dulces y por Ramón Pinto. La primera en agosto de 1852 el protagonista fue el conde de Pozos Dulces, hijo de hacendados y un estudioso de la reforma agraria que era partidario de la abolición de la esclavitud ya que consideraba que era un negocio poco rentable y también de las ideas anexionistas de incorporar Cuba a los Estados Unidos muy influenciado por Narciso López, un hombre del que ya hemos hablado en temas anteriores. La conspiración se quedó en eso porque fracasó a los 10 días por un accidente cuando se estaban trasladando una caja que contenía fusiles se cayó y dejaron al descubierto la mercancía. Los porteadores fueron detenidos y se abrió una investigación. En la misma se descubrió el almacén de armas que estaba en un cafetal en Candelaria y también una imprenta de un periódico clandestino llamado La Voz del Pueblo Cubano. Los implicados fueron condenados al estierro y cárcel. Algunos consiguieron huir a los Estados Unidos y siguieron desde allí conspirando. En el caso del conde de Pozos Dulce fue encarcelado durante seis meses y después desterrado a España dos años. Se acogió a la amnistía de 1854 y marchó a los Estados Unidos donde participó en la Junta Revolucionaria Cubana de Nueva York. Nunca volvería a Cuba. La segunda conspiración, protagonizada por Ramón Pintó, un barcelonés que se trasladó a Cuba tras la caída del trienio liberal y era un enamorado de la justicia y no veía con buenos ojos el trato que estaba dando España a la isla de Cuba y se puso del lado de los cubanos buscando la independencia. Esta conspiración, comparada con la del conde de Pozos Dulce, fue de mayor alcance y mucho mejor organizada. Consiguieron levantar 28 localidades de la isla, tanto anexionistas como independentistas, y tenían el apoyo del gobernador de Mississippi, John Kidman, que se comprometió en enviar 4.000 hombres. La conspiración fracasó también y hay diferentes versiones del motivo por el cual fracasó. Unos dicen que fue una denuncia de un presidiario llamado Claudio González, otros dicen que fue un norteamericano y la última versión fue un español terrateniente que denunció a los implicados. El hecho es que fracasó. El 6 de febrero de 1855 se instruyó la causa y el 22 de marzo de ese mismo año Ramón Pinto fue ejecutado a Garrotevil. El resto de los implicados sufrieron condenas de cárcel de 10 años. En el tema anterior estuvimos hablando sobre el tráfico negrero. Os traigo un caso peculiar. No es relacionado con los esclavos, sino con los inmigrantes gallegos. Hubo ocho expediciones protagonizadas por Urbano Feijó, que montó una compañía con el objetivo de trasladar gallegos a trabajar a las haciendas de los cubanos. Es un caso poco conocido, muy peculiar, y que no se conoce mucho esta historia. La historia de las últimas colonias americanas de España, Cuba y Puerto Rico transcurrió ligada a su industria azucarera, un elemento que fue determinante en la configuración y evolución de sus sociedades y culturas. A mediados del siglo XIX, Cuba, la Gran Antilla, se convierte en la primera productora de azúcar del mundo. Azúcar de caña, llevada por los conquistadores desde Europa, a donde a su vez había llegado de oriente. Hasta el siglo XIX, Cuba era una isla muy poco poblada, pero su nueva posición en el mercado azucarero cambió las cosas. Si a finales del XVIII apenas llegaba a los 200.000 habitantes, casi en la mitad del XIX ya pasaba del millón. La producción de azúcar para los mercados mundiales necesitaba cada vez más mano de obra, y la mejor era la mano de obra esclava, y negra, como se había demostrado ya en las otras Antillas. A finales del XVIII se contabilizan en Cuba algo más de 50.000 esclavos, y en 1841 son casi 450.000. Pero Inglaterra, que había suprimido la trata de esclavos en 1807 y promulgado la abolición de la esclavitud en sus colonias, en 1833 presionaba y perseguía a otros países, especialmente a España. Con una Inglaterra vigilante al tráfico ilegal de España, el precio de los esclavos negros cada vez es mayor. Además, empieza a preocupar demasiado el ennegrecimiento de la población, algo que podía poner en peligro los intereses de España en la colonia. En el censo de 1841, por primera vez, no solo la población de color, sino también la población esclava, supera a la de blancos. A todo ello se van a sumar algunas revueltas que resucitan el fantasma de la Revolución Haitiana. Era necesario, por tanto, buscar en otros mercados la fuerza de trabajo y una reformulación de las políticas de población. Durante todo el siglo XIX se suceden, con mayor o menor éxito, distintos proyectos de colonización blanca. Y culíes o indios yucatecos se convierten en alternativa al trabajo de los negros esclavos. Galicia, unas dos terceras partes de su población eran, a principios del XIX, labradores y generalmente pobres. En 1853, tras una época de fuertes lluvias, las cuatro provincias gallegas sufren una de las peores crisis de subsistencia de su historia. A las malas cosechas siguió el hambre y a éste una epidemia de cólera morbo que extendió la miseria. Urbano Feijói Sotomayor, gallego afincado en Cuba y con intereses económicos en la isla, presenta en 1853 un proyecto de inmigración de trabajadores de Galicia. Pero tanto él como su hermano Jaime, los dos militares, habían llegado a Cuba en la década anterior. Y es precisamente el matrimonio de su hermano lo que facilitará a Urbano Feijói establecer un estrecho vínculo con una familia, los La Paza de Martiatú, y también con su fortuna y propiedades, ganándose la plena confianza del primogénito y heredero Salvador. A pesar de su fracaso en los negocios, el estado crítico de sus finanzas no había trascendido y Urbano Feijói Sotomayor supo aprovechar su imagen pública. En 1853 presenta su plan de salvación para Galicia, un plan preciso con el que pretende, durante 15 años, dotar de manos gallegas a las tierras cubanas. Según el propio Feijói, su compañía patriótico-mercantil persigue dos objetivos, socorrer a los desgraciados gallegos y contribuir a la agricultura y aumento de la población blanca de Cuba. El proyecto de Urbano Feijói no buscaba colonos, ni la explotación y ocupación de tierras. Era estrictamente un proyecto de inmigración de trabajadores, pero en ambos casos se buscaba que quienes entraran de nuevas en la isla fueran preferiblemente blancos y, por supuesto, españoles. En la memoria adjunta al pliego de condiciones con el que Feijói presenta su compañía patriótico-mercantil, defiende el trabajador gallego frente a cualquier otro, argumentando también en contra de algunas razas que se estaban introduciendo como alternativa al negro esclavo. Cuando el empresario Feijói presentó su proyecto a la Junta de Población Blanca, su plan no convencía a los hacendados. En los últimos años existían importantes intereses económicos y políticos y poner en manos de Feijói el privilegio del monopolio en la inmigración durante 15 años podía resultar peligroso. Finalmente, después de algunas modificaciones y presionados por el entonces capitán general Cañedo, la Junta de Fomento autorizó la iniciativa. Feijói no esperó siquiera obtener la autorización oficial de su empresa en la metrópoli. Cuando se publicó la Real Orden en mayo de 1854, las primeras expediciones de gallegos ya habían llegado a La Habana. Muchos fueron los gallegos reclutados por hombres de Feijói en Galicia. Se corría la voz y en presencia de otros vecinos o amigos se firmaban los contratos. A principios de marzo de 1854, la fragata Villa de Neda llegaba al puerto de La Habana con la primera expedición formada por 315 hombres. Hasta finales de agosto lo harán siete expediciones más. En total, algo más de 1.700 hijos de Galicia buscando trabajo y sustento en Cuba. Ellos no romperán el contrato con el empresario, no dispondrán de pasaporte. En tercer lugar, les hace aceptar que estarían sujetos a castigos corporales si incumplían sus obligaciones. Y, por último, les hace aceptar que son conocedores de que su salario mensual 5 pesos por mes es inferior al resto de colonos españoles, canarios y peninsulares que hay en Cuba cuyo salario ronda alrededor de los 10 pesos pero también es inferior al de los negros emancipados que cobran entre 15 y 20 pesos. Los gallegos han sido arrancados de sus hogares, engañados con cautelosas y metidas promesas y han venido a encontrar en Cuba la vergüenza, el engaño, la ignominia y la muerte. Hasta el presente han encontrado la muerte 500 por cálculo aproximado a causa del hambre y para reprimir este impulso los jefes les mandaron encerrar en fétidas instancias cargados de grillos y cadenas, desnudos y descalzos. Los alimentan con carnes descompuestas que los negros africanos rechazan. Les obligan a trabajar durante la aclimatación 15 horas diarias por medio del palo, el azote y la espada. Así describía la situación en que se encontraban los trabajadores de la empresa de Fijo uno de sus jefes en La Habana, Ramón Fernández Armada. Yo encontré gallegos que se rebelaron y de hecho encontré un documento en el que decía que los gallegos habían desfilado por las calles de Trinidad vomitando improperios contra Urbano Feijó. O sea que realmente hubo una sublevación. Otra cosa es que claro, muchos escaparon, se les encontraron por los caminos hambrientos, harapientos, enajenados, pidiéndole al orden público que los detuviese porque preferían la cárcel al ingenio. O sea, estamos hablando de dramas tremendos. Y desde la cárcel es desde donde ellos contratan con el poco dinero que tenían escribanos, perdón, escribientes, que eran mucho menos que un escribano, para que enviasen cartas, porque ellos no sabían escribir, para que enviasen cartas a las familias y diesen cuenta. En el Parlamento se sientan distintos diputados gallegos, Urbano, Feijó, Sotomayor, entre ellos, pero hay un gallego que es muy conocedor de la realidad cubana, que se llamaba Ramón de la Sagra. Tiene información a partir de un abogado gallego de las cartas que están recibiendo las familias de los inmigrantes aquí en Galicia, contándoles la situación desesperada en la que se hallan. Ramón de la Sagra presenta a primeros de 1855 una solicitud a la presidencia de las Cortes para que el gobierno traiga a las Cortes, a discusión parlamentaria, el asunto de los gallegos en Cuba. Cuando conviene, hay algún diputado convencido de que tiene que reivindicar el honor, la dignidad de esos españoles allí, pero cuando se dan los distintos turnos de palabra, los que continúan interviniendo diluyen esa reivindicación de que se ve vulnerada la dignidad de los emigrantes gallegos. Porque de suyo entienden que si la circunstancia de los gallegos que emigran es por esas necesidades, que espabilen y trabajen por cinco pesos, aunque y además acepten que les puedan castigar físicamente. Fijaos bien. Pues eso queda diluido en la discusión para privilegiar los intereses del empresario, los intereses de los hacendados cubanos y la mediación como árbitro que ejerce la autoridad española en la isla. Urbano Feijoi Sotomayor, diputado por Orense, presente en las discusiones, tenía su justificación. El fracaso de la empresa era responsabilidad de los trabajadores, de los hacendados cubanos y del gobierno de la isla. A finales de junio de 1855, se aprobó en las Cortes la solución al problema de los emigrantes gallegos en Cuba. Se declaró rescindido el contrato entre el señor Feijoi y los inmigrados y estos quedaron en libertad de apartarse de la empresa o de seguir con ella como jornaleros libres. La solución no entró en profundidad en el tema, salvó de graves responsabilidades económicas al empresario y al gobierno. Dejó las cuestiones entre gallegos y empresa en manos de árbitros para liquidar las posibles deudas. Pero no hubo indemnizaciones, ni condenas, ni, por supuesto, se cuestionó el trabajo esclavo. Dicen que cuando Feijoi abandonó Cuba y su última aventura empresarial, dejó una situación caótica, gastos sin cubrir y un gran número de demandas, no solo relacionadas con la empresa patriótico-mercantil, sino también con la administración de las propiedades de los La Paza de Marteatu. La esclavitud, poco a poco, dejó de ser un gran negocio, pero no fue hasta 1886, ya a las puertas del siglo XX, cuando desapareció legalmente de Cuba con la liberación de los últimos 30.000 esclavos que quedaban en la isla. De aquellos gallegos de Feijó, más de 1.700, es difícil conocer algo más. Buscar su rastro es tarea casi imposible. La historia nos ha dejado nombres. De las listas de liquidaciones podemos saber cuántos murieron o escaparon, pero su pista se pierde entre el silencio y los tiempos convulsos de aquellos años. Años de emigrantes, de esclavos y de grandes fortunas. Volviendo a la política española, Francisco Nersundi fue sustituido por Luis José Sartorios, un político con mucha experiencia y uno de los líderes del Partido Moderado. Reunió a su alrededor un grupo de personas que buscaban fortuna y a estos les llamaron los polacos. Su gobierno se caracteriza por el regreso de Narváez, por no tener suficiente apoyo en las cortes y por las irregularidades y trampas políticas. A estas les llamaron las polacadas, que eran jugadas políticas sucias e inconfesables. Vamos a conocer un poco más a Luis José Sartorios. Nació en San Fernando, Cádiz, en 1815, de familia polaca o alemana, según las últimas investigaciones. Realizó estudios de derecho en la Universidad de Sevilla. Toda la familia se trasladó a Madrid en 1836, donde Bravo Murillo la acogió e introdujo en el mundo periodístico. De pluma ágil y con grandes dotes como redactor, no tardó en darse a conocer en los círculos políticos y sociales. Tras colaborar en varios periódicos, en 1842 fundó El Heraldo, crítico con la política del regente Espartero. Saltó a la política tras ser elegido diputado en 1843 por el Partido Moderado, perteneciente a la facción de Narváez. Fue ministro de Gobernación en el gobierno de este de 1847 a 1851 y cesado por sus prácticas para bañar las elecciones. Dos años después fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, promocionado por la reina madre María Cristina. Escéptico ante las ideas, hombre práctico y sin escrúpulos, amante de la riqueza y de la ostentación, imprudente en el manejo de los fondos públicos y con una gran capacidad para cerrar los ojos ante negocios turbios. No dudó en beneficiar con cargos y ventajas a quien le podía promocionar beneficios económicos o políticos. Esta forma de comportarse fue la causa de que sus enemigos políticos achocasen a su familia un oscuro origen y le llamasen despectivamente a él y a sus seguidores los polacos y a sus decisiones las polacadas. Su caída casi un año después se debió a un asunto de concesiones ferroviarias. No sólo cayó su gobierno, sino también el partido moderado, pues fue el último de la década moderada del reinado de Isabel II. Al finalizar el bienio progresista en 1856, Sartorius fue nombrado embajador en Roma. A su regreso a España volvió a la política como diputado moderado, siendo presidente del Congreso de los Diputados durante las últimas cortes de Isabel II. Murió en Sevilla el 22 de febrero de 1871 a los 56 años. Una de estas polacadas fueron las subvenciones al ferrocarril. El Estado concedía más o menos ayudas dependiendo de la importancia del proyecto. Lo que pasa es que era el mismo gobierno quien decidía dicha importancia, con lo cual se daban bastante frecuentemente casos de corrupción donde estaban implicados miembros del gobierno, generales e incluso la familia real. La trama era la siguiente. Las empresas concesionarias, una vez conseguida la calificación de preferente y de recibir las ayudas, quebraban y desaparecían los fondos públicos. En el Senado, se estaba discutiendo el proyecto de la ley del ferrocarril de 1851 que decía que cada concesión debería tener su propia ley y no una ley única que el gobierno podría adaptar según la concesión. Lo que daba y lo que se prestaba a casos de corrupción y de favoritismo. Sartorius envió un nuevo proyecto al Congreso y retiró el del Senado argumentando que las cuestiones del crédito eran materia del Congreso. Este le contestó que no se podía introducir un proyecto de ley mientras estuviera tratando el del Senado y este, la Cámara del Senado, votó en contra de la retirada del proyecto. La respuesta de la Cámara no gustó a Sartorius y el 9 de diciembre de 1853 lo interpretó como una censura al gobierno y pidió a Isabel II la disolución de las Cortes y gobernó por decreto. A partir de este momento Sartorius inició una represión censuró la prensa destituyó, castigó y desterró a sus enemigos políticos hizo una depuración en el funcionariado de la administración y envió a los generales opositores lejos de Madrid. Este es el inicio de la caída no solo del gobierno de Sartorius sino de la década moderada del partido de Narváez que está viviendo sus últimos coletazos.